El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Vice-Ministerio para la Estrategia y la Planeación, junto con la Dirección Logística, cumpliendo con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y atendiendo el COMPES 3982 del 2020, llevó a cabo el Plan Maestro Logístico II, política que proyecta condiciones de desempeño en pro de mejorar los procesos logísticos que promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico, determinando las necesidades y existencias, ofreciendo alternativas de solución en la adquisición, recepción y almacenamiento y distribución de los recursos a través de la optimización de los mismos, para el apoyo de las operaciones militares y policiales articulando la logística de la fuerza pública. El Plan Maestro Logístico genera un sostenimiento operacional más efectivo, de manera que apoya la planeación estratégica por capacidades, al producir tanto una estructura de fuerza polivalente e interoperable, como lineamientos efectivos para la definición de una política clara, unos proyectos que contribuyen realmente a la modernización del sector defensa, la reducción de los costos y, por supuesto, el aprovechamiento óptimo de los recursos. El Plan Maestro Logístico II constituye una guía para el análisis y solución de una serie de brechas logísticas existentes entre las organizaciones que forman parte del sector defensa, buscando lograr la estandarización de métodos y diseño de modelos operativos con las mejores prácticas de la gerencia moderna, su valoración, formulación de indicadores de gestión y seguimiento de medición. Fundamentado en esto, las líneas estratégicas planteadas en el Plan Maestro Logístico II, como abastecimiento, mantenimiento, sistema de la información logística e investigación, desarrollo e innovación, permitirán inferir mejoras en el sistema logístico del sector defensa. Este Plan Maestro aportará de manera estratégica a la sostenibilidad del gasto y eficiencia en el uso de los recursos, cumpliendo con las metas y objetivos establecidos por el Gobierno Nacional y el sector defensa. Finalmente, agradezco la participación y apoyo del personal orgánico de la fuerza pública que aportó significativamente en la construcción de este documento estratégico.